Si se aprueba el acuerdo mediante el cual se somete a la consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la solicitud de una tercera licencia para separarse del cargo presentada por el ciudadano Isaac Yanix Alaniz, décimo primer regidor en los términos del propio acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por tercera ocasión, el regidor y quien fuera secretario en la comuna cancunense Isaac Yanix renunció al cargo en el municipio de Benito Juárez. Fue en una sesión de Cabildo donde se le otorgó licencia, por cierto la última, porque los concejales tienen hasta tres oportunidades de separarse del cargo hasta por 90 días. Y toda vez que esta es la tercera ocasión en la que el ciudadano Isaac Yanix Alaniz, décimo primer regidor y presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria, solicita al Honorable Ayuntamiento licencia para separarse del cargo, este órgano colegiado de gobierno considera que no existe impedimento legal alguno para acordar favorablemente la solicitud objeto del presente acuerdo. Puntos de acuerdo. Primero, se autoriza la solicitud de licencia para separarse del cargo durante el periodo comprendido del 7 de marzo al 5 de junio del año 2021 presentada por el ciudadano Isaac Yanix Alaniz en su calidad de décimo primer regidor y presidente de la Comisión de Mejora Regulatoria de este honorable ayuntamiento. El hecho llamó la atención porque ya había renunciado al puesto de regidor cuando fue nombrado secretario, pero su salida estrepitosa se dio en medio de las manifestaciones feministas y ahora al parecer buscará en la política la oportunidad de un nuevo espacio. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.